Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y ahora comienza el programa Nadiosca te escucha, un programa de entrevistas, variedad, donde atendemos los problemas de la comunidad. Nadiosca te escucha, comienza ahora. Muy buenos días, Puerto Rico. Oye, estamos aquí a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Oye, y no olviden que también nos pueden conseguir a través de 93.3 FM y también a través de 92.1 FM HD 4. Y hoy, para comenzar, hoy es 7 ya, 7 de julio del 2022. Estamos ya en verano, mucha gente yendo a las playas, cogiendo vacaciones, ¿verdad? Me he encontrado con un sinnúmero de personas que la he llamado. ¿Y dónde tú estás? En California. Y llamo a otra persona. ¿Y dónde tú estás? En Suiza. Y llamo a otra persona y están todos pariciando, gozándosela, pasándola bien en diferentes lugares. Así que, ¿verdad? Que disfruten, pero que también que tengan en consideración que todavía la pandemia todavía está. Y que tenemos que continuar cuidándonos. Esa es la clave, cuidarnos. Porque la salud es lo más importante en nuestras vidas. Oye, comenzamos como siempre, ¿verdad? Para las personas que nos sintonizan y quieren saber cómo están los números del COVID para el día de hoy. Pues, lamentablemente, se añaden, escúchenme bien, cuatro muertes adicionales, 368 hospitalizaciones, 32.1% tasa de positividad, 309 promedio de casos confirmados. Esos son los números de COVID para el día de hoy. También tenemos que abundar que el hermano de Jennifer, Michelle Maldonado Padua, exige justicia. Familiares de la víctima de 33 años comparten su angustia al enterarse que el presunto asesino tenía historial criminal. También tenemos que añadir que más de 37.000 clientes se quedan sin luz tras la salida del servicio de 10 sus estaciones en Caguas. Y no lo sabía. Y la interrupción ocurrió cerca de las 7 y 20 de la mañana y al momento no fue hasta las 9 y 36 de la mañana cuando Luma Energy indicó que se restableció el servicio. Wow, eso fue una cantidad de personas, ¿verdad? Que en el área de norte, en Caguas, allí como mencioné, que estuvo un periodo de tiempo sin este servicio. Oye, qué susto, ¿verdad?, sin todavía empezar los vientos de alguna tormenta. Esperamos que todo esto esté bien si nos ocurre algún evento. También tenemos que continuar con más noticias. ¿Cómo que arrestan en Cidra a uno de los sospechosos en participar en la masacre de Junto, Alexander Miranda Rodríguez, quien se encontraba en probatoria federal por narcotráfico, fue arrestado esta madrugada en su residencia? También tenemos que añadir, oye, muchas personas continúan allá, continúan. ¿Sabes el caso de la playa de Rincón, del famoso muro? Me han llamado varias personas para contarme que todavía siguen allí insistiendo independientemente que ya se haya determinado de que esto no va, ¿verdad? Pero que vamos a ver en qué para todo esto, y me gustaría estar allí presente ese día de que formalmente todo esto ya concluya para poder compartirlo con ustedes. También quiero añadir que ya este fin de semana va a hacer lo que es, ¿verdad? Estas votaciones aquí en el pueblo de Lares con relación a la presidencia del PNP, y vamos a ver qué va a pasar. ¿Logrará vencer a Carlos Papo Pagán o logrará vencer a Vic Quiñones? Esa es la pregunta, ¿verdad? Esto está ahí, en que lo veremos, pero nosotros vamos a estar en directo aquí pendiente a todos los movimientos que ocurran este domingo aquí en el pueblo de Lares. Oye, y me gustaría ir un momentito a una pausa y regresar nuevamente con ustedes que están ahí, mira, en casita o en tu oficina disfrutando de ese café conmigo. Así que adelante, Michelle. Gracias. 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 ¿Qué cualifican para eliminar su préstamo estudiantil? La pregunta de los 99 centavos, ¿verdad? Ok. Pues mira, esta pregunta se la ha hecho tantas personas. Yo recuerdo que mucha gente dejó perder cuando esto ocurrió con Obama, que hubo un pase, ¿verdad? Para perdonar también una cantidad también de los préstamos estudiantiles. Pues esto no había vuelto a ocurrir, del que dejó pasar esa ocasión, pues se le acumuló más cantidades y más cantidades y no quiero saber qué ha pasado con todo eso. Pero, ¿quiénes cualifican para eliminar su préstamo estudiantil el programa de condonación de préstamos por servicio público, elimina deudas a trabajadores en el sector público después de 10 años de trabajo o 120 pagos mensuales? ¿Repito de nuevo? Ok, voy a repetir nuevamente, el programa de condonación de préstamos por servicio público elimina deudas a trabajadores en el sector público después de 10 años de trabajo o 120 pagos mensuales. ¿Me entendieron? Oye, voy a mencionarle un poquito más de esto con relación a esto, porque es posible que prestamistas que se encuentren sin empleo o ya no trabajen en el sector público sigan siendo elegibles de acuerdo con el Departamento de Educación. Pero para eso tienes que indagar, buscar todos estos puntos y ahí te voy a abundar un poquito más, porque sé que ustedes están pendientes. Hay mucha gente que están pendientes y yo creo que yo fui la primera que estuve, desde que llegó el caballero aquí a Puerto Rico, que yo estuve indagando con relación a este tema con él, que yo le estaba preguntando eso, ¿qué iba a pasar con esto? Yo creo que yo fui de las prioneras en que yo continuaba insistiendo, nadie lo mencionaba, diciendo, pero ¿qué está pasando? Hace tiempo que no ocurre nada que tenga que ver con relación a esto. Y oye, se logró. Pues mira, esto es en Nueva York, hace más de una década, cuando Melissa Martínez solicitó que su préstamo fuera eliminado, el Departamento de Educación de los Estados Unidos le dijo que no era candidata, me están escuchando, esto es un caso de Melissa Martínez, que esto es en Nueva York, estamos hablando. Martínez, quien es profesora universitaria, intentó de nuevo el año pasado y logró que se le eliminaran los últimos 6.000 dólares de su préstamo estudiantil que tramitó para financiar su doctorado. Y logró como muchos otros. Y lo logró, disculpenme, como muchos otros. Y quiero abundar un poquito más con este tema, porque sé que todos los estudiantes o todos los estudiantes que yo conozco, personas que llevan años, años, y se le han acumulado deudas hipotecarias que yo tengo que no han podido comprar una casa por estar pagando estos préstamos que han subido con unos intereses increíbles. Por eso tienen que tener cuidado al usted decidir tomar un préstamo estudiantil, esto es una... Mira, voy a coger un préstamo, me siguen dando, usted va a seguir agarrando préstamos, pero mira, esto hay que pagarlo, este es el problema, que hay que pagarlo. Y si no lo paga, esto sigue acumulando interés de una manera tan rápida que usted no se imagina, no se imagina. Esto sigue acumulando intereses, esto no perdona porque esto es federal, así que por eso tienen que tener cuidado con cuando usted esté estudiando en la universidad y quiera tomar lo que es un préstamo federal, esto es algo que hay que mirar, las letras pequeñitas, pero leerlas con una lupa gigante, porque si no te vas a encontrar en una situación como muchos que yo sé que deben ciento y pico mil, hasta más que eso de dólares en préstamos estudiantiles. Así que mira, voy a abundar un poquito más porque hasta la fecha que se ha eliminado, escuchen bien, hasta la fecha que se ha eliminado el resto de su deuda estudiantil, estamos hablando del caso que estaba mencionando, a más de ciento cuarenta y cinco, ¿verdad? Ciento cuarenta y cinco mil solicitantes por medio del programa de condonación de préstamos por servicio público, de acuerdo a nuestra nueva información publicada por el gobierno federal. Oye, también miles de millones de personas han finalizado sus solicitudes y de acuerdo con funcionarios públicos, es posible que aún más personas cualifiquen para el programa. La mayoría de las condonaciones de deuda ha ocurrido a partir de octubre del año pasado, cuando el gobierno temporalmente pausó ciertas restricciones del programa. Sin embargo, dichos cambios solo serán válidos hasta el treinta y uno de octubre. Repito, porque esto es importante, ¿verdad? Sin embargo, dichos cambios solo serán válidos hasta el treinta y uno de octubre. Y también, para añadir un poquito más, estoy abundando, ¿saben por qué? Porque esto es un tema de que casi nadie lo habla. Yo creo que yo soy de las pocas que lo hablo a través de los medios, porque lo hablan así como un poquito y lo dejan ahí. Últimamente, la deuda estudiantil es un tema que se ha empezado a discutir. Oye, ahí dice empezado. Aquí dice empezado y yo llevo siglos hablando de este tema. Qué mala soy, ¿verdad? Oye, pero es que tengo que ser realista. Últimamente, la deuda estudiantil es un tema que se ha empezado a discutir frecuentemente alrededor del país. Un estimado de cuarenta y tres millones de estadounidenses cuenta con préstamos por un valor total aproximado de uno punto seis billones de dólares, de acuerdo con datos del gobierno federal. Los pagos de préstamos estudiantes estudiantiles fueron pausados al inicio de la pandemia y seguirán en pausa hasta el treinta y uno de agosto. Oye, y está en espera que el presidente Joe Biden anuncie más actualizaciones sobre la deuda estudiantil antes de la fecha límite. Y de esto más, de este tema, vamos a continuar luego. Vamos a ir a una pausa y regresamos en breve con más de Nadios que te escucha a través de Radio Grito 1200. Regresamos en breve con Nadios que te escucha por Radio Grito y Facebook Live. En Comercial, hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Adillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial en manos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio. Tu verdadera cooperativa. Agua Coop. Con nuevas y renovadas facilidades. Comprometidos con nuestro pueblo por los pasados 73 años. La cooperativa de Aguadilla ha desarrollado préstamos comerciales, préstamos personales, para compra de auto, tarjeta de crédito y más. Visítanos para que conozcas tu nueva sucursal en la Avenida San Carlos, esquina Comercio en Aguadilla. Para más información accede a Agua Coop.com o llámanos al 787-891-1755. Agua Coop, tu verdadera cooperativa de Aguadilla te espera. Mira que están haciendo unas calores fuertes, pero yo trabajo ya tempranito y tranquilito en mi taller, porque el Centro de Piezas Tony Ruiz me trae las piezas a mi casa. Así que estrellita, váyase a descansar, que yo me voy en mi guaguita pasial. Centro de Piezas Tony Ruiz con amplio surtido de piezas. Llama al 787-897-2660 y pide tu pieza. Abierto de nuez a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¡Te esperamos! Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. Sí, café lareño. Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. El mío, claro que sí. Café lareño. Lares Medical Center, tu alternativa de salud. Te ofrece el laboratorio clínico sirviendo los 7 días de la semana, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Procesamos todas las muestras de sangre y en la mayoría de los casos, los resultados salen en una hora. Además, le ofrecemos servicios de laboratorio en el hogar. Contamos con todas las vacunas, incluyendo la del COVID-19. Lares Medical Center, tu alternativa de salud. Llámanos al 787-897-1444. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente segmento de este programa. Y seguimos disfrutando con Adiós Cate Escucha por Radio Grito y Facebook Live. Oye, ahora sí, como yo siempre le canto a mi gente que le encanta cuando voy a decir el tiempo. Hace calor, hace calor. Estaba esperando que llegara esta ocasión. ¿De qué? De decirte si va a llover o no va a llover. Oh, sí, mi gente, bella y hermosa. Oye, pero lo importante es la temperatura. Vamos a comenzar con las temperaturas. Mira, para los pueblos limítrofes, empezando desde aquí, del pueblo de Lares, el pueblo de ese aroma a café tan riquísimo que cuando tú vas por esa montaña que vas conduciendo, sientes ese aroma que hace... ¡Wow! Y tú quieres parar en todos los chinchorros que vendan café y beberte todos los cafés del mundo. Pues esa soy yo. Pues mira, para lo que es Lares, pueblos limítrofes como San Sebastián, Barceloneta, todos estos pueblos de acá, de toda esta área, incluyendo Aguadilla, están rondando entre los 85 altos. O sea, hay que 84, 85 hacia adelante para todos estos pueblos. Lares está en 84 actualmente, San Sebastián está en 87, pero la sensación es de 90, ¿ok? Así que tenemos que tener cuidado con esto porque esto puede variar en el lugar en que usted se encuentre. Pero sí, le puedo garantizar que va a estar sobre los 85 hacia arriba como Barceloneta, como mencionó también, que tiene 88 grados, la máxima será de 90. Todos estos pueblos van a estar rondando así en estos grados aproximadamente. Y quiero también recordarles que hay declaración de corriente, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado porque esto es de National Weather también, porque hay retornos. Esto es en el north central, ¿ok? Y quiero también mencionarles que la posibilidad de lluvia es ligera para el día de hoy, pero quiero abundar un poquito con relación a la lluvia en el día de hoy, a ver cuánto y a qué hora más o menos. Mira, para el día de hoy, a eso de las 3 a 4 es lo que tenemos, que se puede esperar un 40% una posibilidad de lluvia, ¿verdad? Y en general, generalizando lo que es, ¿verdad? Todo, hay un 50% probabilidad de lluvia. Así como hoy también, mañana viene sábado, ya aumenta un 80% probabilidad de lluvia. El domingo ya hay un 90% probabilidad de lluvia. Oye, los fines de semana cuando uno quiere hacer algo es cuando hay más probabilidad de lluvia. Pero sí, ya el domingo hay un 90% probabilidad de lluvia. Así hasta los próximos días. Y con relación a la calidad de aire, para especial que siempre están pendientes a cómo está el aire, para ver si puede amarrar esa maquita allí, mira, de palmita a palmita en la playa, o del palito al palito en la casita, o de la terraza del primer sitio en que encuentre. Yo recuerdo, oye, Michelle, yo recuerdo cuando yo hacía esas barbaridades. Yo me las inventaba, después de amarrar la hamaca, no me importaba dónde era. Aunque después caía casi al piso. Yo rozaba con el piso la hamaca, imagínate. Qué bien yo sabía amarrar esas hamacas. Pero me las disfrutaba, no importa. Pero mira, la calidad de aire es moderada. El índice de calidad de aire es de 58, es similar a la de ayer a esta hora. También quiero recordar, y esto es bien importante para las personas de calidad ambiental. Llevo pasando varios días por la carretera 129 del Ares Arecibo, y al lado derecho, en el kilómetro 25.4, repito, el 25.4, esto es para calidad ambiental. Hay un perro muerto que está allí, ya tú sabes, en descomposición. No sé a quién le corresponda esto, pero se lo estoy diciendo cualidad ambiental. A ver si me pueden hacer el favor de pasar la voz. Porque eso está a punto de estallar ya de descompuesto. Lamentablemente fue un perrito hermoso y bello, que no sé si alguien fue que lo atropelló. Yo no me había percatado hasta hoy que vi que todavía estaba allí. Nadie ha hecho nada. Así que hago llamado a las agencias pertinentes para que tomen acción con relación a esto. Pues tú puedes traer bacterias en el área. También recordando que Julia Bello hoy está en la Hora del Grito. Nada más y nada menos con Edwin González, que le conoce, mira, el hombre ombudsman. Nada más. Nada más que nos traerá hoy Edwin, el ombudsman con Julia Bello en la Hora del Grito. Así que no te lo puedes perder, no te lo puedes perder. Quédate ahí en sintonía a Radio Grito 1200 y la Hora del Grito, que en breves minutos va a comenzar. Así que bye, bye. Acabas de escuchar una edición más del programa Nadiosca te escucha por Radio Grito. Te esperamos en nuestra próxima edición. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.